Efectivamente está con nosotros Carmen Blanco, concejala del Ayuntamiento de Plasencia y también lo está Inés Carreras, que es gerente de zona del Sespe aquí en Plasencia y por tanto la responsable y la coordinadora de los centros de empleo del norte de Extremadura. Queríamos estar con vosotros para, bueno primero, trasladaros la enhorabuena por tener en este momento la posibilidad de tener una formación y un contrato durante estos seis meses, aprovechar también para saludar al equipo docente y al coordinador de esta escuela, de este taller, perdón y bueno, trasladaros un poco cuál es nuestra intención, cuál ha sido el objetivo de este programa que hemos puesto en marcha. Sabéis que estamos en una situación complicada, una situación de crisis económica donde uno de los sectores que más está sufriendo o que más ha sufrido la crisis es precisamente el sector de la construcción que es en el sector en que vosotros estabais trabajando. La Junta de Extremadura, de acuerdo con los sindicatos que son quienes firman el Plan de Fomento de Calidad en el Empleo de Extremadura pues acordamos poner en marcha una serie de programas para intentar paliar los efectos de la crisis y en concreto pues pusimos en marcha este tipo de talleres de recualificación. ¿Cuál es el objetivo de estos talleres de recualificación? Bueno, pues ofreceros la posibilidad de que además de tener la experiencia que ya tenéis en el sector de la construcción podréis tener acceso a otro tipo de profesiones, a otro tipo de ocupaciones. En este caso, además en un taller de empleo que hacemos en colaboración con la Confederación Hidrográfica del Tajo y que por tanto también nos colaboran y nos apoyan en lo que es este tipo de actuación pues vamos a hacer, o vais a aprender y vais a formaros en trabajos de restauración o exactamente el certificado de profesionalidad es de restauración de trabajador forestal. Que al final del curso tengáis, además del conocimiento que ya tenéis del sector, tengáis otro conocimiento, que en este caso el certificado de profesionalidad de trabajador forestal. Muy relacionado con todos los temas del medio ambiente, muy relacionado además con un sector que en Extremadura entendemos que es un sector de futuro, es un sector que en el futuro Extremadura puede vender su medio ambiente, puede hacer que turistas puedan acompañarnos y eso evidentemente es un sector de recursos. Y para que eso sea así, evidentemente hay que tener trabajadores cualificados que puedan colaborar en todos los trabajos forestales, en todos los trabajos de restauración. En este caso, como sabéis, vamos a preparar o vamos a trabajar en las márgenes del río, a su paso por Plasencia y por ello también la colaboración del Ayuntamiento de Plasencia que en todo momento ha estado preocupada por que estos trabajos pudieran realizarse y que pudiéramos de alguna forma el tener esta posibilidad de que parte de los trabajadores del desempleo de Plasencia pudiera acceder. Es una oportunidad que se os da, yo espero que podáis aprovecharla. No se trata solo de un trabajo.